La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de absolver al ex congresista Armando Benedetti por el escándalo de Odebrecht. Rocío Franco nos amplía. Este proceso tuvo como origen una compulsa de copias del exfiscal Néstor Humberto Martínez a la Corte Suprema de Justicia que investiga los llamados bulldozer, un grupo de congresistas que estaría impulsando algunas iniciativas en el Congreso a favor de la multinacional. Pues bien, la Corte ha señalado que no encontró pruebas que parte de este grupo haya sido el ex senador Armando Benedetti, por eso le archiva la investigación. Esto fue lo que él dijo luego de ser notificado por parte de la sala de instrucción del alto tribunal. Me absuelven de que no tuve nada que ver con el tema de los bulldozers de Odebrecht, que no tuve nada que ver con Odebrecht, que todas las personas que fueron a declarar nunca estuvieron en ninguna reunión conmigo ni yo tuve nada que ver con ellos o ellas, que además de eso investigaron mi patrimonio y salió otra vez bien, que no hubo incremento, que además de eso hicieron un cotejo de llamadas, etcétera, etcétera, y que queda clarísimo que yo no tuve absolutamente nada que ver. Señala también la Corte Suprema de Justicia que no encontró que Armando Benedetti haya votado algún tipo de iniciativa en el Congreso a favor de la multinacional. Él asegura que está estudiando junto con un grupo de sus abogados si demanda o no a muchos de los que lo señalaron inicialmente de pertenecer a la firma Odebrecht o estar al servicio de esta multinacional. Rocío Franco, Noticias Caracol.